Hola, buenas, me llamo Noemí y soy de Barcelona y aquí estoy junto a mis compañeras en Ciudad de los Niños, en Costa Rica. Pues nada, deciros que esta escuela es una ciudad para los niños, realmente es un centro donde vienen niños con escasos o casi nulos recursos económicos y realmente aquí les ofrecen una oportunidad de futuro, de vida y se hace un trabajo excelente. El año pasado estuvimos en otro proyecto que tienen los Agustinos Recoletos en Cardi y esta orden realmente hace unos trabajos estupendos allá donde están porque funcionan, realmente ves que funcionan porque los niños aquí están estimulados, están felices, los ves contentos a pesar de sus problemillas y demás pero los ves que tienen una oportunidad y no sé si por la edad aún saben darse cuenta o no pero creo que muchos se dan cuenta de dónde están y de la oportunidad que tienen aquí. Los profesionales que trabajan aquí son admirables, hacen una labor que es digna de conocer y aprendes muchísimo. Y nada, os animo a que vengáis porque realmente es un regalo de la vida estar aquí, de verdad. Muchas gracias a Inés por reprimiéndonos esta oportunidad de poder vivir esta experiencia y nada, que os animo a que vengáis porque es realmente un regalo. Muchas gracias. Hola, soy Manuela Segarra y vengo desde Barcelona, trabajo en un hospital como enfermera y he tenido la gran suerte de estar aquí en Costa Rica. El año pasado conocí a los Agustinos Recoletos en México, estuve colaborando con ellos en Cardi y me gustó muchísimo la labor, su filosofía de vida, su filosofía de ayudar al enfermo, al familiar y bueno, en general la filosofía del ayudar, de estar realmente con la gente necesitada. Nos hablaron de este proyecto, del proyecto de Ciudad de los Niños. Inés es una ayudante desde Madrid, nos encargó de informarnos, de colaborar con nosotros para saber bien, bien cómo funcionaba dicha ciudad y no dudamos en venir. O sea, nos encantó el proyecto y vinimos también a comprobarlo. Cuando no hemos llegado aquí, nos hemos encontrado con una ciudad realmente impactante, con una ciudad con todos los recursos suficientes para ayudar a niños con problemas, con problemas sociales, con problemas de extrema pobreza, con problemas a nivel emocional, a nivel económico y realmente hacen una labor tremenda. O sea, es una educación pública, con todos los recursos necesarios para tratar al niño en todo su ambiente, tanto emocional, espiritual y económico. Hemos tenido la gran suerte de poder experimentar todas las áreas. Hemos ido a los talleres donde trabajan los niños, donde les proporcionan un futuro mejor para que estos niños cuando salgan de aquí y tengan que enfrentarse con la realidad de la vida puedan desempeñar una labor, sea de mecánica, sea de banistería, sea de electricidad. Me hemos encontrado con clases que no le han explicado, que le están dando una formación que para nosotros que venimos de Europa creemos que no existe y realmente aquí me la he encontrado, que existe, que existe una buena formación. Que estos niños puedo garantizar que van a salir muy preparados en todas las esferas, que los frais hacen una labor muy importante, que están colaborando y preocupándose de que al niño no le falte de nada, que se preocupa de su familia, que se preocupa de ellos y realmente me siento muy contenta de poder colaborar con los agustinos, de poder colaborar con profesores, con psicólogos, con cocineros, con administrativos, porque todos, todos tienen una misma filosofía, que es ayudar al niño. Y simplemente quiero agradecer esta oportunidad que me han brindado, sentirme orgullosa de haber podido participar, aunque sea en un pequeño granito de arena, en este gran proyecto. Y simplemente dar las gracias y agradecer de todo corazón la posibilidad que me habéis brindado. Gracias. Hola, soy Silvia García, enfermera en el Hospital de Valdebron de Barcelona. Estamos aquí en Costa Rica para vivir la experiencia aquí en la Ciudad de los Niños. Este proyecto lo conocí a través de estas dos amigas y compañeras de trabajo que ya lo conocieron el año anterior, en un proyecto que realizaron en México, en la Ciudad de Cardi. Y me animaron a conocer a los agustinos de Coletos y a emprender este viaje y esta experiencia aquí en la Ciudad de los Niños. Primero de todo, quería agradecer todo el apoyo por parte de Inés Parrondo, de Madrid, donde nos hizo una pequeña formación y donde nos ha apoyado en todo momento vía telefónica. Después, deciros que es una experiencia inolvidable, una experiencia que yo pienso que toda persona tiene que vivir en su vida para saber y poder ayudar a gente en circunstancias desfavorables como se pueden dar en la Ciudad de los Niños. Además, la oportunidad de trabajar con niños o colaborar con ellos, donde te aportan una alegría, unas ganas de vivir, una ilusión que nosotros a veces como adultos lo perdemos por el estrés diario que todos llegamos. También agradecer toda la colaboración de los Flares que nos recibieron aquí en Costa Rica y a toda la organización de las diferentes entidades que trabajan conjuntamente con los niños que están aquí en la situación de internamiento escolar. Nosotros hemos colaborado en todos los departamentos que nos han requerido. Gracias también a la parte, al ser nosotras enfermeras, por parte de la licenciada Anita, que es la enfermera que trabaja aquí y que realiza una labor muy importante en la atención a los niños que están hospedados en este colegio, donde nosotros hemos realizado diferentes actividades, ya no solo a nivel de enfermería, sino a nivel administrativo, en cocina, en apoyo psicológico, en talleres con los niños, y donde hemos impartido unos cursos o unas sesiones formativas de reanimación, maniobras de Hembrings, primeros auxilios y apoyo a los niños en diferentes situaciones que ellos han requerido, como podría ser el apoyo escolar o dudas, o simplemente estar un patito con ellos haciendo diferentes actividades, como podría ser el bailar, el breakdance, hacen karate, hacen millones de actividades que nosotros, por ejemplo, en la civilización en la que vivimos ahora, no le dan tanta importancia como se les da aquí, que no solamente se les da la importancia a nivel académico, sino también a todo lo extraescolar, al enriquecimiento del espíritu y de la libertad de expresión. Para finalizar, vuelvo a dar las gracias por haber tenido la oportunidad de tener esta experiencia con una organización con tanto apoyo entre todos ellos, tan buen entendimiento, y que nos hemos sentido tan apoyadas en todos los momentos. Hemos tenido mucha suerte, no hemos tenido ninguna incidencia, y yo creo que si la hubiéramos tenido sabríamos que habrían estado con nosotros desde cualquier punto, tanto desde Madrid como desde aquí, Costa Rica, al 100%. Así que os animo a colaborar con cualquier actividad que quieran realizar con ellos. Muchas gracias, saludos desde Costa Rica.